No sé si hago bien, no sé si hago mal, no sé si decirlo, no sé si callar ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así Mientras hago, me hablo de ti, mientras hago, crecí en mí Encontré las respuestas a mi soledad, ahora sé que vivir es soñar Ahora sé que la tierra es el cielo, te quiero, te quiero Que en tus brazos ya no tengo miedo, te quiero, te quiero Que me extrañas con tus ojos, te quiero, te quiero No sé si hago bien, no sé si hago mal, no sé si decirlo, no sé si callar